¿Qué respuesta encuentra cuando de pronto, no, ayer ve los votos y dice sí, aquí está la Fuerza Popular, acá está la Renovación Popular, Alianza para el Progreso Medio Dividido, Acción Popular, Perú Libre y otros grupos también o, digamos, congresistas. El señor cerró votando en contra de mía, ¿no? Cerró, efectivamente. Pero, porque dice que yo también me ensañé con ellos, o sea, hubo investigaciones pero no las llevé yo, las llevaron otros fiscales. Pero te das cuenta, o sea, cualquier, ahí yo digo que es vendetta. Ahora, uno de ellos inclusive dice que como a él lo han investigado, o sea, ya para que se sienta, ¿no? O sea, yo soy la Fiscal de Nación, yo no soy una general. Cuando fui, uno no es un general, o sea, cada fiscal es autónomo en su desplacho. No es que creen que el fiscal ordena hoy y archiva hoy. No, no te puedes ni meter en su desplacho. ¿Pero usted cree que eso sí está pasando o va a empezar a pasar en el Ministerio Público? Hay que investigar, hay que ver. ¿Pero usted qué sabe algo al respecto? Bueno, es que lo que sé todavía no tengo evidencia. No lo digo porque en el caso de la actual Fiscal de la Nación sabemos que pidió que muevan a una fiscal que estaba investigando a su hermana. Cuando a ella se le consulta, cuando todavía estaba postulando al cargo sobre el tema y dijo, yo no me voy a meter porque justamente se trata de un familiar involucrado. Bueno, ese caso sí. Ese caso sí, yo por ejemplo también lo he puesto en autos en la Junta. El 24 de mayo yo conversé de ese caso y se lo dije a la doctora y quedé sentado en autos y no me quiere dar el acta ni el audio de que efectivamente el sacar a la doctora, a la doctora Exabel Revía, porque ella dice a mí, me quieren sacar para que usted entre como nueva fiscal de la Nación. Y nada más falso, yo ya fui a fiscal de la Nación y he dicho en diferentes oportunidades y lo he dicho en Junta, yo no iba a volver a repetir, ni me iba a presentar. Igual lo decía el doctor Pablo, ya hemos ido, que somos tan poquitos que sean ahora los que siguen, ¿no? El doctor Juan Carlos Villena o la doctora Delia. Pero cuando yo dice eso, dice acto seguido. Porque yo tengo 19 diligencias, 19 investigaciones y todas por acto de gestión. Entonces yo le digo, no, no es verdad, doctora, no todas por acto de gestión. Usted tiene una investigación, por ejemplo, a usted la están investigando por el caso de la doctora Exabel Revía, porque usted la saca y la saca la mala. ¿Y qué le dijo? Y la saca mintiendo, diciendo que la doctora tenía baja producción y la doctora tenía una producción de éxito, ¿no? Y no se olvide que su hermana, o sea, la doctora es que estaba viendo el caso de su hermana. Bueno, con éxito o sin éxito es poco objetivo, ¿no? No, pero no puedes decir en una resolución, no puedes mentir y decir que la saco porque tiene baja productividad, porque estás mintiendo. ¿Diría usted que la doctora Benavides es peligrosa para el Ministerio Público hoy? Yo lo que te digo es de que las muestras que ha dado, o sea, el sacar a la doctora Exabel Revía no es una muestra, ¿no? De lo que ella dijo en su examen, cuando se le pregunta, ¿te acuerdas en el examen? Si, ¿qué tendría en caso de que tuviera que ver el caso con su hermana y ahí sé que ella es una mujer de ética, ¿no? Y que se mantenía el margen. Y se mantenía, bueno, usted... Que es lo que corresponde, ¿no? Que es lo que corresponde. O sea, ese caso no debería tocarlo. Lleva un cargo como fiscal de la nación, ¿no? Y dijo de paso la persona que puso ahí y archivó el caso de su hermana.